Hoy nos hemos juntado desde LAB para refianzar nuestro compromiso contra la uberización, dado que se han visto recrudecidas durante la pandemia unas condiciones que ya venían siendo muy próximas a la esclavitud. La foto más evidente de esta uberización son los riders, que han conseguido, mientras la obligada autorganización en riders por derechos, arrancar ciertos compromisos al Estado Español. Denbora honetan, euskal herriko lau hiriburuetan, salaketagi harriditugu, lanikuskaritza, neuren osasuna, riskoan jartzen ari izela esaten, eta nahi zetagia den, lanikuskaritzaren ebazpen desberdinak daudela esaten, riders delakoak, Globo Deliberoetan Tzeko Plataformen, besteren konturako langile izanberko luketela, gaurregun euren egoera, que regularizatu gadejarra itzen duela. En primer lugar, estos trabajadores y trabajadoras tienen que tener espacios para la organización sindical clásica. Mientras no sea así, nos tendrán como compañeras de viaje. En segundo lugar, una interpelación clara a patronal instituciones. Tienen que tener reconocimiento laboral en todos los espacios institucionales, y las patronales se tienen que empezar a sentar para reconocer la agenidad y dignificar estas condiciones de trabajo. Horretarako, bi zentzutan egiten ditugu aldarrikapenak, alde batetik, Euskal Instituzioi, eta bertan parte hartzen duten alderdi, ehei eksikitzen diogu, parte hartzen duten eremu guztietan langile guen regularizazioan, eta lan baldin zedduinen alde, euren eskudagoen guztia egin desatela, esate baterako momentu honetan, Espainiar Kongresuan, emango den lege proposamenean ekarpenak egin az, eta beste alde batetik patronalari exigitzen diogu langile guen bestenen konturako kontratuak egin, eta euren lan baldin zak negoziatzeko eserida dira. Por último, decir, que como hemos sido hasta ahora, seremos compañeras de viaje para todos los trabajadores que se encuentren en esta situación, y extendemos esa oferta a cualquiera que se encuentre en esta situación de especial vulnerabilidad. G0. Dr. N fungiu B0. 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 B0.